muy buena gente bienvenidos a project zomboy otro capítulo más en el que empezamos con otro personaje completamente completamente nuevo hemos tenido una buena cagada no se nos resiste el irnos a vivir algunas algunas zonas tranquilas lo vamos a conseguir pensar que tenemos para los que no hayáis visto ninguno de mis capítulos tenemos que recuperar un coche perdido cargado de suministros encontrar un hogar y bueno ese es el objetivo principal ahora mismo voy a cogerme en boliola forma hace falta para anotar cositas y una revista por si acaso y ese es el objetivo de ahora intentar sobre encontrar todos estos estos este coche y la furgoneta que también también la tenemos por ahí está lloviendo llevamos tres días que no para no para llover vale el cuchillo como que me da igual la mermelada prepara de tortitas pues yo que sé la mermelada con frutas vale venga la mermelada va vamos a caer por aquí mira tener la brerata por favor por favor una brerata sopia una brerata con esto ya me llame vale sin el abre latas como que como que me da igual vale vamos a que tenemos en esta habitación un bote de pinturas vale pues nada bote de pintura y está no hay nada por aquí vamos a ver que tenemos en estado esto no a ver si encontramos aquí una especie de guardia o trasteros gafas de protección y aquí que hay para que vamos estamos a dejar las puertas abiertos vale venga pasa tío va pasa pasa vamos vamos a ver ya nada empezó la partida que me cago en la madre que te parió joder viene otro día macho de verdad basta para hacer un poquito de ruido venga hombre basta para hacer un poquito de ruido que aquí se une todo dios a la fiesta no estás invitados a esta fiesta no estáis invitados vamos a ver la luz donde está el interruptor aquí ahí está vamos a ver lavabo lavabo que tenemos por aquí no te voy a ver un poco por si acaso ahí está habitaciones no hay un arma por ahí una cacharrita aquí bueno guapa pajarita pantalón me da igual a pajarita traje de chaqueta mira esto no tengo nada pues me lo voy a vestir la verdad me lo voy a vestir por lo menos algo me hará vale ahí está no vamos a mirar otro armario verdad vale no hay nada que valga la pena me parece haber un zombi por ahí no tenemos nada en los armarios esto de aquí esta casa es una puta basura tío necesito un arma pero ya pero ya vamos a ver el armario nada calcetines las cartela por si nos nos muerde algún zombi ahí está vale vamos a quedar por aquí el lavabo no tenemos ningún armario para medicamentos o algo de eso no bueno pues nada vamos a tirar por aquí abajo tranquilamente sin prisas pero sin pausa a mí no hemos entrado vale tirita de puta madre y de costura ahora mismo ahora mismo no 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 y la toalla me va a hacer falta con la que está cayendo me voy a mojar o sea que en la secar y la tirar es ratón muerto fresco crudo tócatel los huevos que tenemos ahí pasta de dientes he visto ahí en kit aval aquí de costura no voy a coger si no es muy sobrecargado ahora y tengo que pegar una buena patea lo que no necesito ahora es encontrar un arma puede defenderme si me en una situación así un poco voy a si hay algo en el almacén no tenemos ventanita mira bien zombi vale no hay nada no tiene hostia está cerrado tío vamos a la casa que hay arriba bueno enfrente hay una y podemos ir avanzando pero claro eso está feo no vamos a ir a la enfrente a ver si no no está la cosa muy fea saltamos venga saltamos ahí está vamos a ver esto no saldría no no evidentemente el número para la hija puta como en la puta que el cabrón me ha pegado un susto de la hostia el tío es calladito aquí no ha pasado nada joder joder que no ha pasado nada dice y yo sin ni una puta ni una puta arma joder me morderá me morderá vale uno cae vale ahora sí vamos a ver si lo puedo dar a ver mete tío ahora me ha mordido ya tío ya me ha mordido tío joder dos mordiscos dos mordiscos ya gente madre que me parió tío esto es esto es increíble en toda la cara por lo que veo que me han mordido en toda la jeta vamos a ver mordido mordido y mordido hemorragia aguñado venga infectado la gente no me voy a complicar no me voy a complicar no me voy a complicar no vale la pena no vale ni la pena ni gastar ni gastar ni recursos esto es una casa vacía que me muerda aquí así lo dejo aquí metido en la casa hostia se tiene un hacha tío joder mucho tío de verdad oh que entrada que entrada hemos tenido tío que entrada de mierda tío bueno bombero consciente este aquí estás vale mala suerte gente a ver que vamos a hacer vamos a tener un mal arranque vale vale estamos más cerca esto es bueno y encima en un sitio donde aquí sí que tenemos que encontrar algo de sustancia no una llave cruz bueno para qué hay que equipar primaria ya pero con esto no puedo yo a ver si hay algo más de a ver que hay aquí analgésicos de puta madre venda de puta madre esto sí que me viene bien mascarilla médica uniforme médico vendas bien vendas no la vamos a llevar vamos a ver que tenemos por aquí para que ya no hay nada más aquí que tenemos analgésicos nos lo llevamos más vendas el porta aguja de sutura esto va a ir bien de momento la tirita y las vendas vale para curarnos tenemos material ya no vamos a hacer nada más de curación vamos a ver que tenemos por aquí gafas tal tela tal nada yo necesito un cacharrico que yo pueda defenderme vamos a ver que tenemos aquí un disman nada ropa más ropa la camisa vaquera vestir eso sí nos dará algo de protección perfecto a ver si aquí hay algo aquí tiene que haber algo no a una linterna viene bien tiene un bidón la llave inglesa equipar la copla cintura izquierdo por lo menos para defendernos vale bidón los bidones para mí vamos hostia la palanqueta esto me lo llevo esto va de puta madre una llave de tubo vale no sé ya me la llave de tubo acoplar al derecho vale con esto ya podemos defendernos un poquito de comida no estaría de más estamos en la estación de bomberos que los guapos hemos ido ahí a la estación de bomberos no hay nada comida como no encontremos la zona de a ver la linterna vamos a equipar la linterna equipar mano primaria ahí está vamos a encender la luz aquí no creo que haya comida el mechero sí que me lo voy a llevar vale vale que más el bolígrafo también me lo voy a llevar a poder marcar algo necesitamos encontrar la cocina vale y un reloj también nos vendría bien vale esto se le hago nada el gimnasio me pasa que no vamos a encontrar la cocina tío no tiene cocina esto lo que ostia tío la maquinita está de agua madre mía es lo suyo vamos a ver por si acaso papel vale vale vamos a hacer un pequeño cambio de sitio vamos a salir vamos a salir a ver cómo está el tema me voy a equipar con la con la palanqueta ahí está ahí está la palanqueta gente ahí está vale vamos revisemos bien la zona no me fiero pero vamos a limpiar un poquito ahí bola uno tiene uno por el lado cuidado vale cuidado vamos a ponerse en este lado no sé lo que pasa pero está muy plagado de de zombies me voy a coger la chaqueta y el casco vestir el casco y la chaqueta también vestir y las botas también porque las botas que tengo ah vale tengo las botas militares yo ya puestas vale 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 con esto por lo menos vamos un poquito más protegido ante todo la protección vale vamos a a seguir avanzando poco a poco tenemos que llegar a nuestro destino vale tenemos la ropa muy mojada muy mojada a ver un momento vamos a echar un vistazo al mapa vale yo creo que deberíamos de saltar la valla si vamos a saltar la valla y vamos a meternos vamos vamos a hacer hostia no lo ha dado nada yo he escuchado zombies ahora vamos por la carretera algo veremos aquí la linterna la linterna tío vamos a meternos por aquí cuidado con los árboles que me fío menos que vamos vale vamos en línea recta carretera ahí hay un zombie no nos ve a ver si llegamos yo creo que vamos a llegar sin problema pero vamos a intentar eso coger el coger el coche la furgoneta de momento si llegamos a la furgoneta arrancamos pero tío es que no para de llover yo no entiendo como llueve tanto gente tío es increíble la cantidad de agua que está cayendo desde que empezó la partida no he visto todavía lo que es el sol ahora entiendo también que el agua pues le ralentiza un poquito más pierde un poquito su su movilidad vale nos acercamos a una casa no sé si seguir recto y pasar de todo y hacer la parada allí ahí ya hay provisiones voy a seguir todo recto me la voy a jugar la que no hace falta vamos bien de momento a ver cómo está esto espero que no haya muchos zombies por aquí vale no parece ser que haya no parece ser que haya mucho por aquí no me voy a entretener a ver lo que hay en las casas voy a ir directamente a mi a por la furgoneta ahí está vaya salto más raro que ha pegado hay un zombie bueno deberíamos bueno es buena zona para para limpiar hay luz salte aquí ahí está bordealos por aquí eso venga vale uno que cae el otro bien son bastante pero mientras estén los tenga controlados por fila no voy a tener ningún problema en el momento que se abran entonces sí que ya voy a tener ese problema vale un reloj por aquí no tenéis ¿no? el mapa voy a soltar el mapa vale ahí está vale tenemos visita por este lado aquí tengo sed no hay un reloj por aquí ni 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 vale vamos a seguir bueno no veo una mierda esto es lo que me raya primaria ahí está vale ahora ya tenemos luz vamos a ver espero que no encontrame nada vamos a llegar a la primera casa de puta madre aquí había zombies en esta zona cuidado mira que ya hemos llegado de puta madre vale vale entonces primero vamos a entrar a reponer un poquito de fuerzas ahí está vamos a reponer un poquito de fuerza vamos a beber agua a ver si tenemos una toalla así de puta madre pues mira vamos a secarnos ahí está están muy mojados muy mojados bueno algo nos hemos secado lo justo para no para no resfriarnos luego resfriarse es un fastidio vamos a ver si hay algo de comida por aquí con el trapo esto nos podemos espera a ti el trapo secarse lo podemos secar también para le damos secar algo más que más tenemos una bolsa de asa podemos cogerla pero es que no me mola llevarla la bolsa un trapo vamos a secarnos secarnos estamos muy mojados gente no tenemos nada de comida bueno pero la furgoneta sí que hay nos intentamos echar un rato no sé si la podemos echar un rato dormir no aún no estás tan cansado como para dormir vale pues vale pues esperamos esperamos y aquí ¿qué tenemos de ropa? una almohada guantes sin dedos me los voy a equipar tío vestir vale hay por aquí despertador ¿lo podemos desmontar? no no tenemos destornillador vale pues nada gente vamos a aquí que hay peine nada vale gente yo no sé si coger la furgoneta y arrancar hacia hacia el sitio ese hacia la asignera si vamos a irnos quiero ya quiero ya ahora que estamos bien refugiarme ya en un hogar vamos a ver como como solucionamos la papeleta fíjate que está atrás en el maletero la llave a ver aquí hay tiene que estar por aquí no me digas que se la ha quedado en el llavero el otro tío entiendo que no que se dejó todo hostia gente tío no la llave este no es tío me parece que se la dejó en el hostia tío se la dejó en el llavero no puede ser si lo dejemos todo no puede ser la riñonera me parece adentro la riñonera esta bota caña de pescar estrecho de arma no me jodas tío llave de cruz hostia tío que sí que lo hemos dejado lo hemos dejado en lo tiene hostia lo tiene tío lo tiene ah no en el asiento en el asiento en el asiento verdad en el asiento en el asiento aquí está aquí está de puta madre están puestas en el coche cojones vale 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 están puestas en el coche vale leer consultar el mapa esto ya lo hemos consultado vale vale vamos a arrancar ahí está vamos a checar las luces y vámonos vamos a volverlo a intentar vamos a volver a intentar segundo intento gente espero esta vez no decepcionaros vamos a esquivar a estos por aquí cogemos la carretera ya lo habíamos despejado un poquito estaba un poquito ya limpio aquello vale entonces no nos tiene que suponer un mucho mucho problema uff casi me la doy bueno un grupo pequeño no es muy grande por aquí vale vamos a bajar todo esto esto sí que es un grupo mediano ya complicadete para romper ninguno tiene una mochila no le veo a ninguno que tenga una mochila ahí para para poder ni uno tío bueno algunos ya aparecerán alguna mochila la necesito pero ya pero ya madre mía me voy a cargar el motor al final ya lo verás vale vamos bajando vamos a atajar por aquí vale yo creo que aquí vamos a plegar aquí y vamos a cumplir nuestro objetivo que es reventar la llave no la palanqueta vale vamos a intentar despejar todo esto me gustaría irme a la casa gente me gustaría irme a la casa pero la señora hay que despejarla cuidado me pueden venir por detrás ahí está que había de esperar otra vez estamos en la misma gente esto está reventar tío si tuviera un arma ahora una escopeta y buena cuidado 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 vale vamos a hacer que se dispersen un poco vamos a hacer que se dispersen un poquito vamos a la vuelta a esta casa está todo cerrado no entiendo vale tengo sed tranquilidad tranquilidad ahora veremos agua voy a otro grupo por aquí gente vamos a intentar agordarnos por aquí un poco vale por aquí esta sería la zona poder esta sería la zona que a mí me gustaría la casa esta que hay aquí tenemos el río la zona también estaría bien para podernos hacer una planta arriba vale joder estoy cansado ya gente estoy cansado muy mojado no sé yo voy a tener que descansar un poco pero si es que está todo plagadito está todo muy plagado está todo a reventar gente a reventar está todo a reventar y la lluvia no para estar mojado me reventiza mucho ahí tenemos dos más vale gente no me convence no me convence a ver a ver si puedo reventar a este vale bien está abierta si tengo suerte un poquito de suerte no me vendría bien no me vendría bien tío hay un zombie ahí cuidado uno dos y más los que vienen por aquí mira que campos hay aquí más guapo venga va bueno esto otro hostia joder lo que hay aquí tío pero 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 esto se ha acabado alguna vez pregunto no sé yo no sé yo cuidado cuidado que se me acumula se me acumulan gente no debería luchar con ellos estoy haciendo gilipollas madre mía estoy muy cansada gente no puedo combatir contra ella hay muchos volvemos a la gasolinera y si salto por aquí estoy muy cansado voy a intentar ir despacito nada por muy despacito que vaya joder cómo está el tema gente tío cómo está el temita de verdad es increíble tú es increíble tú cómo está todo esto yo estoy cansado estoy cansado tengo hambre bueno menos mal que ya no llueve esto ya mira mira bueno por lo menos se ha caído que va todo esto madre mía como está todo tío voy a sacrificar la furgoneta tío porque me parece a mí que esto no hay no hay por dónde pero madre mía cómo está todo tío vale a ver aquí podemos limpiar aquí un poco madre mía voy a intentar descansar un poco a ver si es que cada vez hay más gente cada vez hay más voy a dar la vuelta al edificio a ver si por el edificio este lo voy a plagar porque lo voy a plagar madre mía lo que tengo ahí otro grupo por ahí otro grupo por aquí vale vamos a ir andando por aquí con calma mientras vayamos andando por aquí que podamos descansar algo joder cómo está el tema esto es imposible esto es imposible esto como no tenga yo un cóctel monotol es prenda fuego a todo esto es que no es que aquí no cuidado cuidado vamos a meterlos otra vez por aquí por la casa a ver si los conseguimos extraviar aquí a ver si es igual si es que hay otro hay otra otra maneja de llamas de zombies por aquí vale tengo hambre tengo que buscarme comida como sea no quiero traerme todo para aquí es una mierda es traerme para aquí para la señora no quiero de hecho no me molaría nada pero claro necesito comer vale vamos a ir a una de las casas que hay por ahí a ver si nos podemos eso es nos lo llevamos a todos con el coche nos alejamos un poquito ahí ya por lo menos descansamos aquí en el coche mientras estamos en el coche descansamos ya que me estoy metiendo en la boca ahora el lobo lo hemos limpiado queda este vamos a apagar aquí habrá comida ya nos quedamos aquí encerrado esto no veas tío esto es que esto que es tío la gente estamos hiper cansado si no no descansamos encontramos un sitio donde podamos descansar esto no va a haber de momento dejamos aquí el coche vamos a buscar una casita vamos a beber vamos a alimentar no vamos a descansar y volvemos a hacer otro intento intentaremos encontrar intentaremos encontrar un arma o algo vamos a ir con el arma alianos a tiro pero va a ser lo mejor vamos a encontrar por aquí una casa vamos a comer no tenemos no tenemos aquí para estamos reventadísima no podemos saltar si? vale guay nos quitamos aquí toda esta mierda madre mía tío pero vaya 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 caos tío soy aquí que hay aquí no hay nada no tengo no tengo nada de comida ni nada tío estoy pero pero pelado vaya hay un grupo esto está lleno de pero es que no hay vamos no hay policía son aquí esto aquí ya hemos estado está todo esto limpio lo limpiemos nosotros pero aquí no había comida gente aquí no había no había no había nada vamos a tirar para arriba no habrá nada la máquina no puede ver ahora sí un refresquito vamos a ver refresquito este que hay aquí vale no hemos quitado no hemos quitado algo el el alivio no de comer vamos a ver nosotros refresco vamos vamos a secarnos secarse vale vale necesitamos descansar a ver si tenemos suerte es un coche a ver si podemos entrar aquí bueno podemos lidiar con estos con estos zombies no lo sé si podemos lidiar no lo sé si podemos lidiar muy lento golpeamos ya no cuidado ahora vamos cayendo cuidado cuidado madre mía pero más los zombies que yo se me echan encima de gente me echan encima ya estoy tan cansado tengo dos por el suelo pero no eso madre mía tío vale ya esto esto ya venga ya tío tenemos uno dentro también otro la ventana que pasa nos acaba que nunca eso hay gente o que no tenemos el suelo tenemos todo ensangrentado gente vamos hombre venga por favor déjame en paz ya una puta ve a ver ya sé que no no lo reviento 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 vamos no lo reviento la piñata, ya. Bueno, pues nada, eh. Estoy muy cansado ya, gente, vamos. Uff, ya no puedo ni correr. Ya no puedo ni correr, pero vamos a intentar subirnos a la casa, que ya, tío. Porque es que estoy fundido, fundido, no. Tengo hambre. Buah, tío. Madre mía, ¿eh? Ahora si puedo entrar aquí, aunque sea. Venga, va, llega, llega, va, por Dios, llega. Llega, métete. Aquí no hay nada de comida ni nada, tío. Si es que aquí estamos. Opa. Sentarse. Dormir al suelo, sí. Un sitio seguro de dormir aquí. Claro, en este. Guau, voy a... voy a... voy a morir aquí, eh. Estoy encerrando aquí la casa. Guau, ya está, tío. Ya está, ya está, tío. Ya está. Es que me cago en la puta, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Joder, es que no he encontrado nada para... nada para poder descansar, tío. Ni... 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 ¡Oh, tío! ¡Qué rabia me da, de verdad! La Virgen... ¡Qué rabia! a ver dónde hemos respawnado vale estamos en teoría tenemos que ir a donde hemos muerto donde hemos muerto me pago ahora donde hemos muerto donde hemos dejado porque no necesito recuperar la llave de del coche al principio está aquí aquí si tenemos que ir de aquí hasta aquí gente ya que fuera ya estamos aquí vamos vale pues vamos a hacer algo de comida no supongo aquí sí que habrá algo de comida entiendo yo vale venga esto la pasta de tomate la judía vale pero si no tenemos un abre lata me parece a mí me parece a mí al rodillo pues va a estar bien para para acoplar la espalda con todos rodillos para defendernos lo que sé no me voy a molestar en coger nada voy a ver agua a esta pan rancio no mermelada vale esto no sé que lo llevo la crema de cacahuete vale vámonos vámonos a por el bombero que lo tenemos ahí en la parte de ahí arriba nada tenemos que bajar por aquí vamos a pasar de esa totalmente vamos pero total está todo lleno está todo muy lleno de zombi y gente pero todo yo no sé cómo puede tanto zombi por aquí por esta zona y como no nos damos prisa ya mismo cortan la luz no tenemos tenemos dos coches perdidos tenemos que intentar matar ahora cada vez se van acumulando más el el tema voy a pasar de ellos totalmente hay un montón de zoeis por aquí por el bosque no me gusta meter por el bosque es complicado bueno vale voy a descansar un poco estoy sudando un poquito despacito por aquí voy haciendo amigos a medir uno a uno matándonos una uno voy a ir venga como si me sobrara a mí la nada no se me da el mapa no no voy a mirar el mapa no hay más zombies por aquí vale por aquí vendrán más tenerlo claro no hay ningún reloj vale creo que podemos mirar el mapa en un momento vale ya estamos cerca vamos bajando poquito a poco cuidado aquí cuidado cuidado no me tropiece me haga un rasguño no tengo nada para curarme puede ser complicado el tema vale a ver si conseguimos ya salir de este rollo tío vale vamos a meterle manteca es también vamos cogiendo un poco de habilidad vale ahora te cae un reloj por favor un reloj no tendrás un reloj no o algo así que yo pueda tener un poco no 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 tendrás un reloj o donde va a donde va a ser no no lo quiere que para ahora vamos a ir tirando que ya mismo voy a cansar y necesito por lo menos recuperar recuperar o mira tengo y puedo volver a por mi furgoneta no tendrás un reloj no es que ando buscando un reloj de esto sabe uno un reloj o nada muy sencillo tampoco busco a tú sí que tienes un reloj por lo que ves en la mano tienes ahí algo un relojito sí que tienes pero digital o qué yo quiero digitar joder nada no digital amigo no me interesa vale vamos a descansar un poquito descansamos apretamos estoy cansado malo a los que descansa y yo vamos a aflojar el ritmo hemos querido correr demasiado ahí está vale vamos a ir despacito ahora que ahora habrá un grupito y tenemos que estar descansados para poder hacer frente venga ya hemos llegado a la zona hay que acordarse de que dejemos un grupillo vamos a ver que tenemos por aquí ahí está la historia del supermercado pasamos del supermercado ahora no nos interesa el supermercado ahora lo que vamos es a recuperar parte del equipaje y la llave de la de la furgoneta ahí está vamos despacito el rodillo no creo que tarde mucho en romperse no creo que tarde mucho en romperse gente venga vamos a ir andando normal y estaremos pues nada estaremos ahí en la casa esa de cine parece un cine o lo que sea esto es un cine de coches es un parking de cine de coche aquí la gente viene a ver películas y aquí tengo que estar yo evidentemente mírame míralo ahí estoy tomando el sol verá que hombre verá que era aquí que me tienes que dar algo vale aquí hay aquí está lo nuestro no caíste hoy ahora sí que vas a caer venga vienen unos pocos venga quieto a ver ahí está y esto es lo que me interesa esto es lo que me interesa en el casco a romper está acá ya allá ya queda uno venga bien bien ahora sí ahora que está coger todo coger toda esta agua reventada de peso vamos a coger toda la ropa está ya la vamos a hacer un poco de orden vale tenemos peso vale siete agujeros la chaqueta ojo a siete agujeros casi nada vale vale pues vamos a hacer una cosa vamos a esta tiene seis agujeros la camisa vaquera está el casco me lo voy a equipar vestir el cinturón lo voy a soltar mover al suelo ahí está la chaqueta me la voy a poner de momento me la voy a poner la voy a vestir esto al suelo lo voy a tirar ahí está la llave va al llavero porque tengo dos llaveros tío espérate no al llavero ese esto no entiendo yo porque tengo dos llaveros vale vale pues igual dos llaveros tengo ahí que más que más que más los guantes los guantes al suelo la llave la llave para tubo me la voy a equipar el cinturón izquierdo la llave el cinturón cinturón derecho ahí está los pantalones tienen un agujero pero yo ya tengo otros pantalones por lo cual me da igual vale tiritas toalla el rodillo ya lo voy a tirar vale perfecto ya por aquí todo esto es solucionado ahora necesito un reloj guau llevo mucho peso mira un reloj digital equipar vale tengo mucho peso eso está claro me tengo que deshacer de algo esto me voy a deshacer que más las botas también voy a rasgar rasgar tela 2 vale vamos quitando peso que más esto fuera también los mapas de momento menos que los pantalones lo voy a quitar qué pasa vale que tengo mucho bueno pasa nada a ver los pantalones fuera también qué pasa tío porque no los puedo tirar al suelo vale que has cogido tío que has hecho que has hecho a ver el porta agujas tío de sutura porta agujas de sutura no tío el mechero tampoco que has tirado has tirado la mitad de cosas tío esto fue esto vale y esto es lo analgésico también el boli también vale este ya me da igual ahora este ya me da igual las botas militares eso ya me da igual lo dejo ahí fuera vale ya no tengo tanto peso vale me voy a me voy a sentar un poco me voy a sentar un poco sentarse en el suelo voy a descansar un poco y a ver si tengo algo para hermela de fruta voy a comer algo mira refresco voy a beber refresco ahí está refresco me voy a comer una lata de no tengo la abrilata me parece no puedo tío comerme esto bueno pero me puedo me puedo abrir la crema de cacahuetes eso sí me lo puedo comer comer la mitad solo ahí está menos peso bien bien alimentado vale ya podemos continuar nuestro viaje y ahora sí ahora sí gente ahora sí ahora sí podemos mira que furgoneta más guapa podemos entrar o qué ostia tiene la llave tío pero qué sorte estoy teniendo con el tema este no ahí está tío un revólver también ojo coger vale tengo gasolina no tengo gasolina tío sin gasolina vale tengo la llave de estas furgonas que tengo por aquí un botiquín de puta madre tengo botiquín cámara profesional emisora de hotel madre mía vale ya vendrá por ti bonita ya vendrá por ti de momento tengo que tengo que lidiar con unos con unos zombies un poco toca pelotas que has cogido que pesa mucho eh la llave de cruz la vamos a tirar tío vale ahí está eso pesa un huevo ya la eso ya la cogeremos vale vamos a eh espérate vamos a saltar por aquí ahí está vamos a tirar por aquí me voy a preparar el arma ahí está ahí está vamos a ir despacito tengo calor ahora de tener la chaqueta estamos cerca de gente estamos cerquita ya de cuidado vale vamos a tener que ir poco a poco limpiando poquito a poco vale son las siete debo de intentar llegar a mi destino lo antes posible vale vale no me interesa nada river en river river en river de teater teater teatro vale venga vamos a a continuar a ver a ver al loro al loro aquí eh cuidado aquí tenemos un coche que es nuestro vale tranquila 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 vale me ha visto por lo que sea me ven a a 20 legua mira tiene algo clavado tiene algo clavado pum venga cállate ay 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 coño un destornillador me voy a llevar o no se para que si ahora voy a tope ahora voy a intentar llegar a la a la furgoneta aquí tenemos el coche justamente en esta esquina tenemos el coche míralo ahí está nuestro coche pero claro mira lo que tenemos ahí de momento vamos a pasar del coche vendremos más adelante vamos a ir a la gasolinera con cuidado estamos sudando vale vengamos despacito hay que acordarse de que la furgoneta es importante vamos a limpiar de esta zona de momento poco a poco vale el primero que viene no quiero llamar mucho la atención vale quiero tener un combate mmm bueno que no sea muy muy ajetreado con tanto tanto grupo de de zombies la llave es muy lenta gente vale bueno otro por aquí ya está listo vale ahora esto ya no me gusta esto ya es un grupo es un grupo importante pero si me mantengo por esta zona que está despejada puedo 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 lidiar con ello vale venga tranquilo amigo venga tú puedes que no se abran que no se abran no se abran no aliamos vale mientras caigan al suelo importante tú no te canses tío ahí está cuidado ahí vale se nos han visto Se ha unido Otro más para el grupo Bien, esos dos son muertos Creo de una bofetada Claro, sigue haciendo Ahí está, círculo Y así Vas haciendo círculo y así vas viendo Lo que tienes alrededor Vale De momento Controlado, eh, un mapa Vamos a soltar el mapa Vale Vale, no hay No hay mucha cosa Vale, vamos a continuar Tengo sed Voy a ver si tengo algo de beber Ahora mismo Ahora mismo no tenemos nada de beber Bueno, ahora mismo no tenemos nada de beber Bueno, vamos a intentar llegar a la señora A beber agua y ir a la señora Para que podamos Vale, ahora vamos a quitar un grupito majo Vamos poquito a poco Vale, aquí tenemos otro Está flacucho Flacucha No sé, flacucho, flacucha No lo va bien Vale, continuamos Tendremos que limpiar Tendremos que limpiar también dentro de la gasolina Dentro de la gasolina Seguramente Ahí tenemos nuestra furgoneta Vale, esto parece que está despejado Esto parece que está todo despejado Ahí tenemos uno más Vale, nos ha visto Vale, la gasolina Vamos a tener que poner Tablones por todos lados Claro, lo malo de la gasolinera Es que no tenemos No tenemos cama Eso es lo malo Pero bueno, tenemos una casita aquí al lado Que podremos ir a A evitarla un poco A dormir y descansar Vale, ahí está Otro Este tiene algo clavado Un cuchillo No es un destornillador ¿Qué tal sabes? Vale, ya se nos ha roto el arma Vale, ¿qué tienes? Un tenedor Vale, vamos a sacar el otro arma Ahí está Vamos a ir limpiando poco a poco Vale, necesito beber algo Vamos a ir al lavabo que está Por ahí vamos a beber un poquito Vamos a comer algo A ver si tenemos aquí Mira, agua Vale, vamos a beber Ahí está Vale Principalmente aquí ya podemos empezar a dejar cosas Porque este va a ser nuestra base Vale, voy a dejar algo aquí en la estantería Si está algo que tenga ya que no Mira los pantalones Esto por ejemplo Pues la lata está vacía Alguna latita más La llave esta que está rota Vamos a meter aquí Y luego ya ajustaremos cuentas El revólver Y la toalla Vale, ahora ya no tenemos peso Y vale gente Yo ahora de momento Creo que es un buen momento Para dejarlo por aquí de momento Vale No está del todo Todavía asegurada la base Pero bueno Hemos comido Hemos bebido Vale Necesitaremos descansar Y iremos a la próxima casa Que hay ahí adelante Y veremos A ver Descansar un poquito Y empezaremos ya A tapear Lo que es la base No sé con qué me quedaré Si con esta gasolinera O con la casa Que hay al lado No lo tengo muy Muy claro todavía No sé si es una casa ¿No? A ver No sé lo que es No, no es una casa No es una casa Alguna especie de Almaceno o algo Será Vale Pues nada gente Vamos a ir dejándolo por aquí Muchas gracias Por haber llegado A esta parte del vídeo Y nada Nos vemos En la próxima